¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque los Golden State Warriors han puesto el 1-1 en las finales y han aplastado a Boston Celtics. Vamos a comentarlo. ¡Comenzamos! Y estamos aquí un día más Pablo, un día quizás un poco peor que el del otro día. El otro día yo por lo menos entré con muchas ganas de grabar porque fue un partido impresionante, pero el de hoy... Bueno, yo no lo he acabado de ver. No sé la gente lo que habrá hecho, si tenía ganas de ver el último cuarto ya para absolutamente nada. Bueno, ha sido un partido un poco nefasto. Un poquito ha bajado la expectación. Luego llegará el viernes por la mañana y tendré las mismas ganas de ver el tercer partido. Pero ahora mismo mis ganas de... Si mañana hubiese otro partido como que me ha pegado un poco de bajona, ¿no? Independientemente de que hayan perdido los Celtics. Yo hablo como también desde el punto de vista, yo creo, del aficionado neutral, ¿no? Sí. Es como que hoy... No ha sido el mejor día de baloncesto posible, ¿no? Mis peores presagios antes de empezar las finales se han confirmado hoy, ¿no? Como que yo sinceramente me podía llegar a imaginar esto. Sí. Por lo menos... De hecho, es una grata sorpresa el 1-1. Sí. En los dos primeros partidos porque perfectamente podría haber sido un 2-0. Me parece tan difícil ganar en esa cancha... Sí, tío. ...que podría haber sido esta la película del primer partido también perfectamente. Sí. Bueno, vamos a comentar el partido en dos partes. La primera parte y la segunda parte. Porque la segunda parte ya no ha tenido mucha historia en comparecimiento con la primera. Sí que es verdad que la primera algo ha tenido, pero tampoco ha sido una primera parte súper apasionante. Bueno, pero... Con un nivel alto de todo el texto. Sí, pero no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Dos arriba Warriors... Ha estado... Bueno, no ha estado mal. A ver, el punto cumbre ha sido el tercer cuarto, ¿no, Carlos? Yo creo que el tercer cuarto ha sido sensacional por parte de Golden State. Ahora lo comentaremos. Ahora lo comentaremos. Bueno, si quieres empezamos con la primera parte, donde la verdad es que Boston ha empezado muy bien. Ha empezado con Jalen Brown. Bueno, ha metido 9 puntos en 2 minutos y pico. Ha sido impresionante. Luego Tatum se ha visto que estaba como arrepentido, ¿no? Del otro día y ha decidido pues empezar a meter. Me parece que la primera parte ha metido 5 o 4 triples, cosas así. Ha estado bastante bien. Y luego, al contrario, Golden State ha empezado regular. Ha empezado fallando canastas fáciles. Con Jordan Pooley y Klay Thompson fallando bastante. Wiggins lo mismo. La técnica de Draymond Green. Bueno, ha empezado un poco flojete. Pero luego, a base de parciales. Si te has fijado, ha sido por parciales. Los tengo por aquí. Mira, 10-2. En el último minuto del primer cuarto, parcial para Warriors. Y a mitad del segundo cuarto, 10-0. O sea, ha sido cosa de parciales. Cosa que estamos acostumbrados de ellos, ¿no? Que te remonten a base de parciales y que te sentencen el partido. Bueno, ahora hablaremos del tercer cuarto que ha sido también un mega parcial. Sí, bueno. Así es un parcialaco. La realidad es que hoy Golden State ha sido el Golden State que todos esperábamos en el primer partido. Y que quizás nos falló. Que ha sido capaz de rematar a los Celtics. Cosa que no fue capaz del otro día. Y esa primera parte a mí no me ha disgustado del todo. Lo que has dicho, Jason Taitum ha sido el único que ha dado la talla hoy en Boston. Al Horford quizás ha hecho el peor partido de la temporada. Quizás hizo el mejor o uno de los dos, tres mejores el otro día. Y tres días después ha hecho uno el peor. Yo creo que el peor con diferencia. Derrick White sí que ha dado la talla. Jalen Brown ha estado bien por momentos, aunque luego se ha pagado. Yo creo que el único realmente consistente en Boston ha sido Jason Taitum. Pero evidentemente se ha demostrado. Y esto la gente lo tiene que interiorizar. Es decir, Jason Taitum en el primer partido tuvo un mal partido en el tiro. Apenas se aportó en anotación. Sí que es cierto que hizo seis, siete asistencias. Pero en lo que nosotros entendemos por jugar bien, así vistoso, meter puntos, anotar qué es lo que hace Taitum, no estuvo bien. El resto estuvieron bien y Boston ganó. Hoy ha sido al revés. Es decir, vale más que cinco o seis jugadores que no son tu estrella estén bien. A que tu estrella haga un partidazo. Porque Jason Taitum hoy ha estado bien con buenos porcentajes. Y que el resto no aporten. Con lo cual muchas veces es igual de importante tener una estrella, un faro que guíe al resto, como que el resto aporten. Sí, porque hoy, por ejemplo, Marcus Smart completamente desaparecido. Me parece que ha tirado seis tiros y ha metido uno. No, Marcus Smart hoy ha estado muy mal. Sí, hoy ha estado mal. O Grant Williams lo mismo. Ha dado un poco por saco a Draymond Green, pero poco más. Como dices, al Horford de los peores partidos que ha hecho. Porque Horford es un jugador que por su mera presencia ya suma. Pero hoy, yo por ejemplo, he visto bastantes fallos en defensa de cara a defender a Kevon Looney. Kevon Looney cuántas veces ha tirado solo en algún momento que dices, tío, porque no lo defiende nadie abajo. Pues esos han sido fallos de Al Horford. Y bueno, luego ya el en branco, como has dicho, al principio muy bien, pero luego ha decaído. O sea, me parece que desde que ha empezado a meter mucho, luego ha metido uno de once en tiros. O sea, eso ha sido duro. Sí, Boston tiene que ajustar. Tenía que ajustar ya después del primer partido. Creo que muy ilusos y poco autocríticos habrán sido los Celtics si desde... No lo sé, no, no, estaba en el vestuario. Lo de hoy quizás no ha tenido nada que ver, pero yo espero que después del primer partido también hiciesen autocrítica. Porque Golden State fue superior. Porque Golden State dominó gran parte del partido. Y porque Boston lo que hizo fue reaccionar en el último cuarto y hacer el mejor cuarto de toda la temporada. Pero ya había carencias. Ya había muchas grietas en el juego de Boston en el primer partido. Y yo creo que es un milagro, sinceramente. Igual no tanto como milagro, pero es una muy buena noticia para la competitividad en estas... Digamos, la llama de estas finales que siga encendida. El hecho de irnos uno a uno a Boston. Porque Golden State, uno como mínimo, va a sacar de Boston. Sí. Y veremos si nos saca a los dos. Veremos. Vamos a ver. ¿Qué día es el siguiente partido? Es la noche del jueves al viernes a las tres de la mañana. Sí. En Boston, en el Garden, aprieta mucho la gente allí. Esperemos que el partido, por lo menos, gane el que gane, sea un mínimo de reñido, ¿no, Carlos? Sí. Que no se vaya Golden State ni Boston de 25 en el tercer cuarto. Sí, eso esperamos. Luego ya, Pablo, para hablar de la segunda parte, pues corta y talla al pie, ¿no? Warriors ha aplastado en este cuarto. Te voy a decir 14-35 el cuarto. Y mira, te voy a decir hasta porcentajes. Celtics en ese cuarto, 4 de 17 en tiros. Y Warriors, 11 de 23 en tiros con 7 de 12 en triples. O sea, a nivel de porcentajes ya, Celtics muy, muy mal. Y Warriors, pues, con un buen porcentaje. O sea, por encima de, bueno, más o menos el 50%. Ha estado bastante bien. Luego, en Boston, destacar todo cosas negativas, salvo, como hemos dicho, de Jason Tatum, que ha estado bastante bien. En Boston, pérdidas, más puntos tras pérdida. Esto es algo que está pecando bastante Boston en estos play-offs, el tema de las pérdidas. Luego, como hemos dicho, Brown con malos porcentajes. Sequía notadora, porque antes, viendo el partido, me ha notado que han marcado 4 puntos en los 6 primeros minutos del cuarto. Eso dice bastante de cómo ha sido. Como digo, mucho fallo, pocas ideas, bajo estado anímico. Y bueno, a ese mal estado anímico que ya tenían, le sumas esos dos triples finales de Stephen Curry. Que el segundo ha sido descomunal. Y le sumas el tiro ese impresionante de Jordan Poole. Como si fuese un tiro libre desde medio campo. Pues claro, pues luego, ¿cómo afrontas ese último cuarto? Pues imposible, porque ya el estado anímico era horrible y no han podido hacer nada más. Sí, mucho desgaste físico quizás en Boston. Boston, que precisamente lo que hablábamos el otro día de que fue capaz de no bajar los brazos, de agarrarse al partido como fuese en el tercer cuarto para luego llegar con opciones al último cuarto y hacer lo que hicieron. Esta vez ha sido todo lo contrario. Por eso he dicho que el primer partido pudo ser un calco de este. ¿Por qué? Porque si Boston el otro día llega a bajar los brazos y a estar tan físicamente desgastado como ha estado hoy, pues posiblemente el partido habría sido igual. Entonces la clave de Boston es que aunque se vaya de 12, de 13, de 14, incluso de 17, como ha sido el caso de hoy, no bajar los brazos. Y hoy sí que lo ha hecho. El día uno no bajó los brazos. Con lo cual, veremos lección aprendida. La clave es que los Celtics aprendan la lección de que estos son 48 minutos y que los Warriors en el tercer cuarto son los Warriors del tercer cuarto, que ya es una tradición. Y que sean capaces de agachar el culo, de apretar los dientes y de evitar que esos parciales sean lo menos dolorosos posibles. Abran la menor grieta en el marcador posible para llegar conocidos a un final en el que encima, con dos partidos seguidos en casa que vienen ahora en Boston, pues la gente apretará. También hay que comentar, Carlos, aunque no tiene nada que ver ya con el tercer cuarto, pero ya el último cuarto no tiene chicha. Ya el partido ha estado decidido, ha sacado a los suplentes. Draymond Green tenía técnica y le han perdonado la segunda. Cuidado, porque tenía técnica. Se ha enzartado creo que con Grant Williams. Le han pitado técnica a Grant Williams, pero no se le han pitado a Draymond Green, que era la segunda. Sí, cuidado. Cuidado, no, yo creo que eso ha sido que al principio sí que le han pitado técnica a Draymond Green, pero luego la acción ha sido de que ha sido una falta de tres tiros a Jalen Brown, ¿no? Que Jalen Brown parece que había dado como una mini patada en el aire, que luego se habían caído y que Draymond Green había dado con los pies en la cara. Bueno, ha sido un poco lío, pero yo cuando he visto que se han decantado por no pitar técnica a ninguno de los dos, he dicho, esto lo han hecho porque Draymond Green lleva una, ¿eh? Pero claro, ¿por qué lleva una Draymond Green? Pues porque es el pesado de turno en el primer cuarto. No, sí, sí, sí. Porque se le han perdonado la expulsión a Green, yo creo. Bueno, falló quizás arbitral, pero bueno, eso no quita que Warriors haya hecho un pedazo de este cuarto, porque además de meter, también han defendido como unos absolutos perros, porque es que han forzado todas esas pérdidas de Boston y no han sido capaces de hacer nada. Y bueno, lo que hay que ver es cómo llega Boston a ese Game 3, con qué moral llega, juegan en casa, vamos a ver. Veremos, veremos. Si Boston, bueno, si yo apuesto por un 2-2, que vuelve la serie al Chase Center con un 2-2. Yo creo que Boston va a ser capaz de... Yo tengo claro que Warriors va a sacar uno de los dos de Boston, lo tengo al 99% claro, y veo muchas posibilidades de que Boston saque el otro, de que esto se vaya a 2-2. Aunque si tuviese que apostar porque uno de los dos equipos vuelve 3-1 a San Francisco, apostaría porque los Warriors vuelven 3-1. Yo también. Veremos, el factor cancha es de los Celtics. Si los Celtics ganan sus tres partidos en el TD Garden, son campeones de la NBA. Es lo que hay. Así que, bueno, despedimos por aquí este vídeo rápido de análisis del Game 2. En nada volveremos con el Game 3. Y seguimos a tope por redes sociales, TikTok y todos lados. Así que nada, muchísimas gracias por todo, por el apoyo. Playoffs de ACB, Carlos. Están ahí. Habrá vídeo pronto. Ánimo a Pablo Lasso. Sí. Que está ingresado. Sí. Con un infarto de miocardio. Cuidado. Ánimo. No podíamos acabar sin decirlo. Y ya despide, Carlos. Despedimos por aquí. Muchísimo ánimo a Pablo Lasso. ¿Qué? ¿Se puede especular una posible retirada de Pablo Lasso? No lo sé. Mumbrú se ha despedido hoy de Bilbao Basket y parece que va a firmar por Valencia Basket. Así que cuidado. Hablaremos de esto. Hablaremos de esto. De los playoffs. Del mercado de fichajes en Europa. De las finales de la NBA. Y del mercado de la NBA cuando se abra la agencia libre. De todo. De todo en verano. Stay tuned. Stay tuned. Así que nada, despedimos por aquí el vídeo. Un abrazo enorme. 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 Til. De todos. Un abrazo enorme. Gracias por ver el video.